Hola muchachones, buenos días por acá andamos en los outplay resulta que ayer muchachos yo anduve por acá pero yo siempre he querido una mochila bueno, no siempre pero desde hace mucho quiero comprar una mochila de la Kosh de la marca Kosh, de hecho aquí estoy aquí estoy afuera entonces este, porque está el super especial y creo que va a salir bueno el especial, entonces por aquí estamos pero son las 11 46 creo y no han abierto y no han abierto, pues aquí estoy estamos, más bien estamos no estoy sola, estamos esperando a que abran, entonces pues aquí hay que esperar un ratito más porque pues no sé qué onda esta tienda no, de hecho los domingos abren tarde y no nada más esta, varias déjenme ir para allá, y no nada más esta varias tiendas son las que abren bueno, todas prácticamente abren a las 12 del día pero este, pues malamente pero porque creo que ya unas ya están abiertas por allá parqueamos el frente de la Levi's y está abierto yo quiero algo así pero no, entonces es como para poner, no sé si es traje de baño si es traje de baño yo quiero algo así muchachones pues nos va a tocar caminar acá un poquito miren lo que abre la tienda y por acá andan muchachos saludándoles, feliz domingo para todos por acá andan miren ahora es una coleta porque está caluroso muchachos está caluroso pues de vez en cuando hay que andar medio casual al horno por acá vamos a caminar un poquito en lo que abren pues en lo que se nos da el tiempecito ahí los veo ok, por ahí nos estuvimos reuniendo con el canal de Chile Mole Pozole porque por aquí anduvimos caminando un poco platicando no grabe mucho pero aquí les voy a dejar un pequeñito clip ahí para que vean que anduvimos por acá dentro de la Levi's muchachos ahí nos vemos saliendo a la tienda ya andamos en la ciudad de Gilroy conociendo a Silvia por aquí ya llegué venimos riendo porque resulta que llegó tarde yo le llamé voy tarde voy recasadita y luego que me conteste dice ay qué pena yo también voy tarde no sé qué pena no se vaya a ir bueno yo me venía muy riendo en el carro de verdad por la vida acá ya está acá ya llegó acá la andamos viendo ay muchachos pues aquí andamos estamos en la plática con el de Chile Mole Pozole por acá me desplacé hasta la ciudad de Gilroy por acá para reencontrarnos con el de Chile Mole Pozole pues aquí andamos en la plática ya viene ya viene el de Chile Mole Pozole les acabo de dejar a Silvia ya me voy para mi casa vámonos porque ando lejos entonces miren por aquí me trajo unos regalitos ay Silvia de verdad que yo no no me hubiera molestado pero bueno vámonos muchachos porque ya está el calorcito entonces vámonos vean esto 14 dolarujos 14 está bueno está bueno me gustó me gustó vamos a ver aquí y pues ya ya venimos con las compras ya ni grabé muchachos ya ni grabé mucho pero ya ya compramos miren compré una guta de pepino con espinacas y piña ay bien rica y sabrosa bien sabrosa entonces ya ya vamos para acá ay y voy a ir a la área también vamos a la área a la tienda vaquera a la tienda vaquera hola muchachones buenos días muy buenos días como amanecieron miren yo traigo un greñero bueno como siempre pero miren me vengo fresca como lechuga hey pasé a agarrar un burrito al jax es bien tarde son las 11 11 de la mañana no tenía hambre la verdad comimos demasiado ya no tenía hambre y pasé al jax por un burrito miren ando ando sin nada miren es que el fin de semana muchachones no hecha miren de hecho me puedo quitar esto con este desmaquillante pero la verdad es demasiado el maybelline es lo que pasa pues este dura mucho esa pintura pero si me tallo me tallo me duelen mis labios o sea hay que dejar que se vaya así nomás porque pues si me duele no y es y este pega este labial pega mucho pues y aquí estoy llegando al jax porque voy a ir allá a los materiales a pagar algo o bueno ni sé la verdad yo nomás voy a ir a hacer el encargo y yo ya no supe más ahorita nomás me dijeron ve y paga les digo no tenía hambre y llegué por un burrito ya es tarde pues ahora sí ya siento que sí tengo que comer entonces eso vamos muchachones por allá a los materiales a pagar ese algo que me mandaron a pagar entonces por aquí estoy ganando mi burrito y lo veo al ratito porque vamos a andar manejando entonces ah ¿saben qué? pues ya que ando por allá ah está cerca con Best Buy voy a ir a buscar un aparato electrónico porque yo ando ahí metida no metida anoche de hecho estaba haciendo pruebas pero les digo voy a pasar a Best Buy porque está cerquita de ahí entonces de una vez a ver qué procede entonces ahí les andaremos mostrando un poquito a dónde voy a ir pues de lo que hay por allá vámonos ¿qué ando? ya llegué a ver que andamos los materiales listo muchachos aquí ando en las materias en las materias primas ay 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 aquí venimos a los materiales hay que cumplir hay que ¿qué ando? acá ando ay esto no enfoca ay muchachos ni modo pues son cosas que uno tiene que que pagar a ver son cosas del trabajo entonces hay que hay que cumplir y luego a tiempo hay que cumplir a tiempo muchachos hay que cumplir a tiempo porque eso da mejor este da mejor de qué hablar de la gente de tu crédito aparte no si estamos cumpliendo a tiempo las puertas de este de las puertas de de todas las cosas que tú quieras obtener aquí en este país se te abren eso es lo mejor ser puntual hay que ser demasiados responsables con lo que haces con lo que compras y si no tienes para comprar demasiado pues mejor no te impliques en un crédito así tan grande si no vas a saber o no vas a poder más bien cumplir no entonces pues a tiempo vamos a Best Buy yo traigo mi burrito híjole me atoré por ahí en una callecita porque está trabajando la ciudad en la calle es un traficar mejor me desvié para el otro lado lo bueno que venía por la orilla y me desvié por acá salí por acá de volón a unos que voy a Best Buy y por allá me voy a parquear enfrente de Best Buy a comerme mi burrito ya se me va a enfriar pero vámonos para allá ahora para allá la verdad yo no sé si este ensayo no va a ser el mejor de mi vida pero ya siento que ando comiendo apurada me tapo aquí porque pues estoy comiendo y me van a ver ahí el pedazo de carne en el diente por aquí estoy en Best Buy acá estoy miren acá estoy lo que pasa es que vine a buscar un aparato electrónico entonces miren ya ando colorada hoy va a estar a 92 grados ya está caliente desde la mañana se sintió caliente anoche estaba caliente bien raro el clima pues y aquí estoy en Best Buy pero me estoy acabando mi burrito ahí quieren burrito quieren burrito está bueno es del Jax del Jax entonces por aquí estoy me voy a comer mi burrito y ahí los veo un ratito ya pasan los material es un show ahí en la carretera porque los de la ciudad se ponen a trabajar en el mero día entonces voy a comer y provecho para todos los que andan comiendo y ahí los veo un ratito por aquí ando viendo las cámaras esta es la más viejita pero esta es buena también en un sesión y el precio es de $3.49 plus taxes entonces esta es la más más antigua pero acá está la más nueva la este la Canon PowerShot G7 entonces esta es la más nueva pero prácticamente no es nada lo que cambia y acá está otra no sé en qué cambia que también tiene un precio diferente pero es la que quiero y no descarto de venir a agarrarla un día y ya como ando aquí cerquita también plebes pues pase a Targa aquí está pegado también entonces por acá andamos en Targa ya salí ya vengo acá ahora ando ahora ando más greñona que de costumbre acá vengo y se suene se sentía más calor en la mañana que ahorita pues para acá hay aire no está helado pero hay más o menos dos, tres dos, tres dos, tres así decimos en el rancho no se siente tan mal pero igual para dejar el carro en el solazo perdón sí se sube uno y calientísimo entonces y ahí se ronda completa es que esto es un shopping center bien grande vine hasta acá bueno pasé a pagar algo entonces ya agarré mal aquí la calle vamos a cruzarnos por aquí vamos a cuidar aquí entonces pasé luego pasé a cabezpa y luego bueno pasé a mirar muchachos a ver si encontraba lo que lo que yo quiero pero no había un paquete con micrófono audífono sí y me dijo el muchacho que se conectaba directamente a la computadora pero la verdad no sé no sé necesito otro aparato déjenme quitar ahora sí el cubrebocas porque la verdad ahora sí me vengo ganda ahí llega la sombra ahora déjenme dejar oigan aquí la sombrita sí está bueno en la sombra se siente bien el aire eso es lo bueno híjole no me voy a subir todavía híjole voy a dar la vuelta voy a dar una vuelta más grande que de lo costumbre porque ahí anda trabajando la ciudad en la calle entonces híjole para estar atorada ahí la verdad ya me quiero ir para la casa voy a hacer algo de comer no sé no sé qué hacer ya porque con este calor y luego estar comiendo camarones todos los días si por si la raceta también me trae huida que hago puros camarones pero es lo que se antoja no se antoja nada no se antoja nada caliente pues ahorita puro fresco entonces hay lo que se antoja el viernes el viernes hizo un disculpe la pintura de mi boca me veo rara pero el viernes hice un cóctel muchachos que quedó mucho para el sábado ya ando colorada que quedó mucho para el sábado y ay no muchachos el sábado no comí el sábado tragué almorzamos tarde por allá donde andábamos no les digo que fui allá a ver a Silvia a reunirnos y almorzamos tarde entonces no traía hambre caminamos y caminamos y no traía hambre pero ya cuando me regresé a la casa tampoco no sentía así como que me rugía la tripa pero me sentía a comer y me sentía a comer tan a gusto y luego estaba viendo ahí a los muchachones cantar entonces por ahí no estamos divirtiendo pues yo entré viviendo y canción y entre canción y canción ahora sí que no fueron copas ahora sí fue que entre canción y canción y que me servía y que me servía y que me servía y no hombre quedé bien a gusto de verdad comí tan a gusto ay no Dios mío entonces muchachos háblos para la casa por allá los veo y ahí nos vemos al ratón ando riendo porque ayer estuvimos ahí participando en un canal cantando yo fui a cantar porque me gusta independientemente yo no fui a concursar con nadie pero me subí a cantar dos rolitas pero me reí tanto de mi amigo porque dice en la votación dice ya me di cuenta que nadie me quiere ahora vamos a comprar un poco de camarón unos camaroncitos con un arrocito es lo que voy a hacer los camarones se hacen como sea me manden diciendo que es lo único que hago hago mucho camarón hago mucho marisco porque yo soy del mar no soy sirena pero soy del mar entonces vamos a hacer unos camaroncitos ahí con verdurita y un arroz bien rico van a quedar bien ricos y sabrosos y como ustedes compran muchas chelas pues yo compro mucho camarón yo hago los camarones como sea como sea los camarones se hacen de muchas maneras es una comida muy típica también entonces del mar y todos los que viven cerca del mar pues saben de eso ¿no? y luego en este tiempo de calor ya me agarré un chongo yo andaba toda deshonrada siempre ¿verdad? pero ahora más entonces para los que viven cerca del mar es bien normal comer mucho marisco entonces ya mero llego a la casa y ya fui para el banco resulta que el banco queda para allá ya me solía el banco queda para allá y todavía me regresé para atrás para pasar a la pescadería ya estoy cerquita de la casa ah no es para allá muchachos que ya me lo llevo me salí desde las diez y media pero ya ven que fue a Best Buy fue a Target y luego ya me vine y ya ah no pues parece que no pero uno se entretiene mucho la tienda ah bueno muchachos ahí los veo en la casa